Esta noche quiero cantar como nunca para llegar a la final. Aquí no se viene a perder, se viene a ganar. Mi mayor reto es concentrarme y también entrar con fuerza al escenario y cantar muy bien. Yo creo que en esta noche va a haber tristezas y también alegría. Ana Karina canta muy bonito y creo que ella va a pasar. También viene a Valentina porque es el folclor llanero y a Andrés Cepeda le gusta mucho. Yo sé que va a ganar porque nadie canta en la ranchera como la canto yo. Por eso Andrés no me puede sacar. No, no, no es fácil tomar la decisión. Si en esta noche no paso, nada, me voy feliz de acá. Es una experiencia muy bonita. ¿Qué sientes en tu corazón de estar aquí en La Voz Kids? ¿Cómo te sientes? Siento algo impresionante en el corazón. ¿Sientes alegría? Muy alegría. Andrés, pase lo que pase hoy, te doy las gracias por todos los consejos que me has dado y nunca voy a olvidar lo que pasé contigo. Muchas gracias, Andrés. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y la chaparrita, la placa, las gordas y las chiquiticas, solteras y vidas y divorciaditas. Me encantan las llantas de caras bonitas. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón. ¿Verdad de Dios que sí, compadrito? ¡Verdad de Dios! ¡Échale que suene, que suene otra vez! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡El mundo me importa poco! ¡Ya conmigo lo que quiero! Soy Orlando Buen Amigo, bachador más sincero. Yo juego baraja Lo mismo les tomo tequila, mezcal Lo mismo pujitos también a chapar Les bailo con tango, con tango, con vals También un carabeca, lucha, cha-cha También bailo braze Hasta que no he inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mis suegras les propongo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden No, no respondo ¿Verdad y es que no? Esto es parejo, parejo, parejo Yo soy el aventurero El mundo mi cortaboco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las alas y las chaparritas Las blancas gordas y las chiquiticas Me encantan las chatas De caras bonitas Me senten las fueras Que no sean celosas Me encantan las chatas No tengas hermanos Que no sean celosas Que tengas noves Caras de babosos Me gusta la vida Me gusta el amor Soy aventurero Demasiado Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero Y hasta luego mis cuates De ahí nos vemos Ay la la la, ay la 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 Aventurero Yo soy No, eso es un maestro No, 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 no ¿Qué es esto? Juan Carlos Eres uno de los más grandes aventureros en la voz Kids, chóquela Y nos llenas de muchísimo orgullo Maestro Andrés Cepeda ¿Qué tal hizo la tarea su pupilo? Pues muy bien Hizo una cosa muy difícil Que fue cantar esa canción Con esa cantidad de letras y sílabas Y encontrar un lugar para respirar Y hacer que eso Que es una dificultad Fuera una cosa muy divertida de ver Juan Carlos En instantes vamos a conocer La decisión de tu entrenador Sé que es un momento De muchísima ansiedad Pero ten un poquito de paciencia Vamos a despedirlo Con un fuerte aplauso por favor ¡Bravo Juan Carlos! Se va al backstage Y ya falta poco Para la definición Oye, divino Esa respiración ¿Está planeada o no? No, eso es para que pueda respirar Claro, claro Es un truco que él hace Para que Porque antes también Se le había dado un poco La respiración en la otra partecita Pero no lo hizo intencional Es un truco que él hizo Para poder respirar Increíble